¿Qué pasó y cómo hicieron para poder mantener este resultado? Sí, la verdad que sí, empezamos siendo superiores, pero como tú le dices, en el segundo tiempo ellos nos vinieron encima, nos costó, nos costó agarrar el balón y pues nos anotaron el gol, estuvieron cerca hasta de empatarnos, pero supimos mantener el resultado y gracias a Dios se logró el objetivo. Ahora los ojos puestos todos en el Mundial, ¿no? Sí, así es, estamos ya, esto ya está en el pasado, ahora pensar en Nueva Zelanda, ir a hacer un buen papel allá. ¿Algunas palabras para Honduras? No, pues, gracias a todos los que nos apoyaron y estaban con nosotros, gracias a las familias que siempre son las que están con nosotros y esta es la alegría para todo el país. Gracias, suerte en el Mundial. Gracias. Todo el mérito de estos muchachos, todo el mérito por el esfuerzo que hicieron, era un partido muy difícil, sabíamos que a Guatemala era muy difícil anotarle y tuvimos el orden y la paciencia para que ellos no nos superaran y la paciencia para poder encontrar la ruta al gol. Creo que hoy se ha validado el esfuerzo de todo un año, se ha validado todo el trabajo de esta federación, de la Comisión de Selecciones Menores, a los que les agradecemos todo ese apoyo y ese respaldo. Y sobre todo, dedicado a nuestras familias, dedicado a todo el pueblo hondureño que sufrió con nosotros cada partido y que nunca dejó de creer en este equipo. Abrieron bien la cancha en el primer tiempo, tuvieron algo de facilidad para hacer un par de goles, pero se complicó. ¿Qué fue que pasó y cómo lo superaron? Yo creo que hicimos un primer tiempo excelente, clarito, en lo que habíamos analizado del rival y con generando muchos chances de gol, pero en el segundo tiempo creo que ya a medida fue pasando el partido, Guatemala se vino encima, sabía que se estaba jugando su boleto al Mundial, arremó más gente en el ataque, nos complicó siempre con el pelotazo, que nos vino dando problemas en todo el torneo y sobre todo, creo que ellos sabían que era su último partido y tenían que jugárselas todas y nosotros replegamos mucho, creo. Ahora, ¿cómo hacen para preparar para hacer un buen papel en el Mundial de Nueva Zelanda? Yo creo que ahora viene esa parte importante, hoy lo que ganamos es un compromiso mayor para poder representar a Honduras mejor, normalmente los Mundiales Sub-20 no han sido los mejores para Honduras, ese es el reto siguiente, creo que nuestra federación tendrá que hacer un gran esfuerzo en cuanto a la preparación de este equipo y la comisión de selecciones también, seguir apoyando este proyecto y seguir apoyando a estos jóvenes. Nos enseña lo que trae en la mano y la importancia para el país, para usted. Sí, es nuestra Madre Santísima que nunca dejó de estar con nosotros el día de hoy y todos los partidos. Muchas gracias, Porte. Gracias. 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 Gracias.